¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos el 27 de Marzo del Reno! Voy a cantar compañeros con sentimiento y dolor Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el patio ¡Y así se baila de esquina a esquina, compadre! ¡Con estilo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué chulada! ¡Eso! Mariano Molina en dulce, hizo fama en guerrero ¡Fuego guerrero, compadre! ¡Daniel Bolín! ¡Lumbre! Se distinguió como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa muy confiado ¡Ya te vi, Marro! ¡Carletori! Y un policía federal A su carro marcelalto ¡Orea para Miche! ¡Para Mario! Le pidió sus documentos ¡Jugo, Hugo! ¡Para Chivo! ¡Para Marco! ¡Que Mariano nos traía! ¡Para mi compadrito, Jafel! ¡Para Germán! ¡Para Germán! Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía ¡Para mi carranito, Checo! ¡Ya lo venía, carranes! ¿Quién se gradijo el dulce? ¡Para mi carranito, Danielson! ¡Y los parientes! ¡Usted no sabe quién soy! ¡Rubles! ¡Los entrego! ¡Los entrego! No me importa lo que sea ¡Su carro no se lo doy! ¡Se lo compa, Johan! ¡Ahora se caliente! ¡Dicenlo! ¡Hombre Efraín! ¡Rombuzano! ¡Vos dirigiré a Chantal! ¡El Guajal! A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Ahorita mató a su novio Porque ya no la quería Y todo lo trajo a casa al sol A mi compa, agarra Por la venena, compadre Y todo mejor que las ponía Y así se va la vieja chingón Pirotecnia, el milagrito Dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Mata a la gente del colosso, motores Mierda, pero el gobierno Y muere de milloneras El prometido de Estela El otro es de Laura Marzal La maestra de la escuela La última vez que salieron De ella lo mando a llamar Cariño del alma Venga ya A todos los maestros y maestras Tú no te puedes casar La violencia de mi amor Y arriba las cabronas De la cuestión de la Y a Nancy Saludito Ya, dice Y ancha su grito, compadre ¿Qué rayos me pasan aquí? Te quiero yo Te quiero yo Te quiero yo Te quiero yo Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te voy a conocer Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Y arriba los borrachos ¿Cómo dicen? Si un día te fuiste de mí Tres para el año Y hoy vuelves ¡Demonio! Te amo Pero así Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano ¿Cómo dicen? ¡Cómo dicen! Señor, tú sigues feliz ¡Y a mí! ¡Muchas gracias!